Aunque los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba reclaman como éxito el inicio de relaciones que se dio esta semana con el intercambio de prisioneros, a la oposición de ambos países les parece que no se logró avanzar. Cristina Navarro. Silvia, los republicanos de Miami enfilan sus baterías para evitar que se levante el embargo a Cuba y a los disidentes de la isla les parece que le ayuda a los Castro a aferrarse aún más al poder. Con flores y fotos de sus seres queridos en La Habana, Cuba, el grupo opositor Damas de Blanco recorrió las calles para protestar por el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Al bajar las tensiones y haber conversaciones directas entre los gobiernos, pues hay aún más posibilidades de participación aquí en Cuba. Los recursos que se derivan de este alivio del embargo los va a usar el régimen cubano en equipar, entrenar y perfeccionar la fuerza represiva contra activistas de derechos humanos. En Miami, los cubanos americanos dicen que el embargo económico será el punto más complejo. Esa posición la comparten los republicanos que se opondrán a cualquier intento de desbloqueo. El senador y precandidato presidencial Marco Rubio, que es cubano-estadounidense, dice que para su bancada las relaciones entre ambos países hacen más difícil la libertad y la democracia de Cuba. Por eso hundirá cualquier intento de Obama en el Congreso o aplicarán el plan lento para que ninguna ley sea aprobada. La Asamblea Nacional de Cuba rindió a los cinco prisioneros por espionaje que Estados Unidos liberó como héroes antiterroristas. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncia a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo. Por ahora está confirmado que los dos mandatarios se verán personalmente y compartirán la misma mesa en la Cumbre de las Américas en abril que se llevará a cabo en Panamá.